Con nuestro Leonardo Fabio. En el corte comercial hemos estado escuchando Agüita de Coco. Él dice que se parece mucho a la música de Leonardo Fabio, ¿verdad? Tiene un raro parece. Tiene ahí un algo. Un algo, algo, algo. Ah, muy bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos ahora con la lindísima Mari Carmen. Mari Carmen, ya estamos listos para verla de pie y aplaudirla con su vestido. ¿Está usted preparada? ¿O no? ¡Ay, lo del cojo! ¿No? ¿No estamos todavía preparados? Como quiera. Ahora, un aplauso para Mari Carmen Marín. ¡Miren qué linda! Ahí está. Ahí nomás. Color piel, ¿no? Dice. Adolfito, me dicen rapidito. A ver, venga. Señor Mario Moy, su timbre de voz se aproxima, pero no llega a redondear del todo la imitación. Hay que tener mucho cuidado porque no hemos estado acompasados. Y eso ha desconcentrado la interpretación. Cuando nosotros lo escuchamos sin pista, realmente usted maneja sus tiempos y lo hace muy bien. Pero el seguir una melodía también no es fácil. Hoy hemos estado también sin ese compás, pero me encanta verlo, señor, porque sé que es una persona muy responsable, muy buena. Me encantó ver la imagen de su familia. Hay que seguir preparándose, hay que seguir practicando para llegar a la exactitud del personaje. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Fernando Armas, lo escuchamos. Quiero agüita de coco, tengo sed. Estoy de sed. Estoy de sed. Estoy de sed. Ah, también la ha escuchado Ricardo. Se la sabe de memoria. La tiene en su iPad. Es que él es el coco. Señor, señor Leonardo, la verdad que creo que a todos nos cae muy bien. Usted ha salido hoy día muy, 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 muy blanquito. Ha superado la blancura. Está muy bien caracterizado, pero realmente no es copiarle solamente un estilo. Hay que parecerse, hay que parecerse, hay que encontrarle esos quiebres en las voces o golpes. Y eso, lamentablemente, no se ha visto hoy día. Para otra vez será. Muy bien, muy bien, Fernando. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. En realidad, esta presentación ha estado mejor que su presentación anterior. Yo creo que el problema fundamental es uno técnico, que es el tema de los tiempos. Que aquí nosotros estábamos tratando de ayudarle y marcando en los tiempos y varias personas del público también. Cuando calzan los tiempos, yo sí escucho el timbre de voz de Leonardo Fave. Ahora, hoy día, aparte de que el tema de los tiempos se ha resuelto un poco, pero no completamente. Seguimos teniendo problemas ahí. Siento que por buscar el timbre ha perdido vocalización. Y hay momentos en que no entendí lo que estaba cantando. Cuidado allí, porque esa no es una característica del personaje. Eso también hay que mejorar. Muchísimas gracias, señores del jurado. Leonardo Favio se va a acompañar a sus compañeros. Si usted quiere votar por Leonardo Favio, él es el número 10. Vamos.